Y Golden Guardians, que habría venido a Europa, habría jugado una serie y se habría ido de vacaciones. Y ya está. La verdad es que… River y Gori no tienen ni que volver. Se van a su casa con su familia, que debe estar a media hora del LoL Park. Y a descansar, ¿no? Ya está. Descansar, sí, sí. Sí, porque la gran mayoría de jugadores serán del propio Seguro, entiendo ¿no? Habrán quedado por la tarde. Habrá quedado para ir a ver una peli a las 5. Dice, juego a la una, pero tranquilo que a las 5 estoy. Tranquilo. Además, los tres… Tranquilo, nunca a las 5 llego. Evidentemente, no hemos vivido tanto tiempo como Enfric en Seúl, pero Seúl, por lo que sea, es una ciudad que las 24 horas del día tiene actividad. O sea que… Lado rojo, Golden Guardians, ¿eh? Me parece correcto. Y Banea y Talilla. Ya se han cansado de first pickear Talilla. Banea y Talilla… Bueno, Banea a los tres mismos campeones BDS desde el lado azul, ¿eh? Son target bans todos, ¿eh? Sí, sí. Rumble, Jarvan, Rill… Rell… Baneado por parte de BDS. Golden Guardians, que ellos, Juan, Talilla, pierden y ahora la banean ellos. O sea que consideran que las dos derrotas que han tenido muy probablemente han sido… Obviamente, por su culpa, más que porque el campeón no funcione. Renekton, que también se va a quedar fuera, igual que la anterior partida. Y vamos a ver cuál es el first pick de BDS. Tienen muchas opciones abiertas y es la primera vez que son la azul en esta serie. Eh… Yo, viendo cómo ha sido el tema de los drafts… Mira, el Rakan. Bueno, pues… No hubiera sido mi apuesta. Yo hubiera ido por algo más rollo… Eh… El jungla, la verdad, que no tiene el Maokai. Pero bueno, a lo mejor… Por cierto, parece que Sejuani en este Mundial no tiene… Bueno, a ver, evidentemente llevamos una serie. Sejuani no ha aparecido hoy de momento. Sí, pero desaparecida, es verdad. Es verdad. O sea, aunque solo sea una serie, eh. Y ahora, si yo fuera BDS… Oriana Saya. Como ellos no cojan… Claro, es lo que te iba a decir. Si Golden Guardian no elige a Oriana, yo la cogí ahora. Cuando llegue el pick al lado azul. Acompañada de… Yo creo que el jungla sí tienes que tenerlo altamente considerado. Pero bueno… Vamos a ver qué hace Golden Guardians, porque también podría estar bastante bien poder asegurar el support para Saya en la primera rotación. Aún así, quieren asegurar un solo línea y es Jax directamente. Jax, blind pick para Golden Guardians. ¿Qué sacará Adam ahora mismo? Eh… Contra Jax… A ver, el Gragas… El Gragas es muy bueno. El Olaf también es bueno. Ya, pero el Gragas es de cagón. O sea, el Gragas es… Pero de cagón, ¿no? Es de cagón. Bueno, te ríes, te ríes de él. No, no, no. Claro, claro. O sea, es un matchup de anulación. Tú no vas a ganar la línea, pero el Jax tampoco la va a ganar. No la va a ganar nadie. Nadie quiere jugar esa línea. Que no, que no, que no, que el Gragas gana… No, no, no le gana, no le gana. No, no, entiendo lo que dice Mindfreak. Es para anular. Es para anular más que para ganar. Sí. Adam no hace esas cosas. Incluso si la planteas, te va a mirar mal, yo creo. Pero bueno, también nos tiene una cosa. Adam juega tanques, ¿eh? O sea, él se adaptó a tener que jugar este tipo de cosas en la LEG. Por lo tanto, podría ser perfectamente. Pero bueno, sí, oye, ojalá juegue un carry. Es cierto que también el marcador Quentin te ayuda a jugar algo un poco más agresivo. Las cosas como son. Con un 2-0, ¿no? Sí, no, no. O sea, ya podemos hablar de la identidad de los personajes. Yo aquí voy a ser muy cabezota. Si tú te coges Gragas a Jax, le tienes de hijo. Y me baso en, ejemplo tonto, MSI. Tenemos a Bin, a 369. Perdón, Bin. A Zeus 369. Con Bin. En las semis. Las semis, bueno, semis o final, dependía del día. Y evidentemente ya que lo haga es otra historia, ¿no? Pero bueno, van de Darius. Sí. O sea, el Gragas aquí es bueno porque los dos están yendo más front-to-back que otra cosa. Pero cuando los dos van front-to-back y reniegan bastante del engage, suele ganar el que tiene más rango. Y en este caso es BDS. Tanto la Oriana tiene más rango que la CIR como el Real más rango que la Xayas. Lee Sin baneado, ¿eh? Lee Sin que, obviamente, además, siendo Xeon le dan bastante prioridad. Por lo tanto, como decimos, Sejuani sigue siendo ignorada. De hecho, banean a Bi por delante de Sejuani. Sejuani, que no está apareciendo en esta serie, quizá pueda aparecer ahora. Porque precisamente hay muchas junglas que se han quedado fuera. Jarvan, el que puede ser jungla. Bi, Lee Sin, el propio Maokai. E incluso la propia Taliyah Lastpik, que quizá se lo van a dejar a Juhi. Vamos a ver qué saca a Golden Guardians. Pues no. Ah, iba a sacar la Leona ahora. Tócate los cojones. Saca la Leona ahora y no la saca antes, Juhi. Se ha fumado un porro histórico. Te decía antes, hostia, Quentin, para jugarte… Ahí hablábamos de Sejuani, que evidentemente creo que son cinco junglas fuera. Pero ¿qué cojones se juega otro Garen? ¿Qué cojones es esto? Estaba claro. Estaba claro que iba a ser Garen, no lo iba a ser Olaf. Estaba claro que él, Gragas, no se iba a jugar. Para mí, ahí metes Poppy, Gragas y es jugable. Sí, la verdad que Poppy es un pick espectacular esta partida, ¿eh? Pero bueno, es Adam, gente. Lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, estaba claro. Estaba claro que no iba a jugar algo defensivo y iba a ser Garen, Mainfreak. Bueno, espectáculo. La Copa de Golden Guardians no hay por dónde cogerla. Garen contra Jax, eh, tío. Ya, ya. O sea, yo pensaba que iba a pique a Olaf, eh. Sinceramente, pensaba que iba a hacerse Juani y Olaf. Aunque yo hubiese… Pero esto es un matchup, Mainfreak, un poco como si Messi se instalase en LoL y le quieres enseñar a jugar, ¿no? Me recuerdo un poco cuando le hacía tutoriales a Auronplay del LoL de Garen contra Jax. Nivel 4, vas con revivir… Ya no está en el LoL. Eh… Limpiar y… Y… Exhaust porque no tienes flash, ¿no? Decías, Mainfreak, que la set up de Golden Guardians… Es verdad que es rara como concepto, ¿no? Sí, o sea… La Leona no entiendo qué pinta. Literalmente, no entiendo exactamente qué pinta. Porque tu compo es mucho de front to back, intentas ganar la Silent Call y hacer front to back. Eh… La Leona es en plan… ¿Tienes engage? ¿Para qué? No quieres hacer engage. Es buena contra Rakhan, puede ser. Es buena contra Rakhan, en teoría, Leona, ¿no? Antes lo era, ahora ya no demasiado. Está bastante even. No, yo no lo consideraría ni siquiera… Ni siquiera counter ahora mismo. O sea, sinceramente, no lo entiendo. La Leona es típica partida de que si no estompea a Golden Guardians, la Leona acaba 1-9. Sí. Y además se la pelará completamente. O sea, dirá… Bueno, es que es lo que hay. Sí, sí, se la pelará. O sea, es que no puedo hacer nada más. Eh… Bueno, curioso, Quentin, acabar jugando un Garen contra Jax en esta serie. La verdad que no me lo esperaba. Primero, que vuelvan a arrepentir con Garen. Y segundo, Jax blind pick para Lycorais, que han mantenido un perfil bastante defensivo toda la serie. Y le ha dicho, bueno, pues ahora ya no me apetece. Me he jugado dos casantes, he perdido las dos. Dadme un Jax y que este tío juegue lo que le apetezca. Esto, al final, no deja de ser la primera de las series que veremos en este campeonato de la aparición de LoL emocional. Dos primeras partidas, tienes el plan estratégico, Casante tiene mucha prioridad. Jugamos también con la talilla. Llega el mapa 3-3-2-0 abajo. Mira, vamos a dejarnos de gilipolleces. Vamos a ir con lo que creo que voy a jugar bien. Y si es el Jax, pues el Jax blind pick. Claro que sí. Sí. Verdad que Lycorais ha jugado mucho Jax históricamente. Pero bueno, juega contra Garen. Me imagino que se puede imaginar en el matchup, Quentin. No sé si precisamente Garen, igual que repita, te puede sorprender, pero es Adam. Sabes que puede ser Garen, sabes que puede ser Ola, sabes que incluso puede ser otro carry. Por lo tanto, más o menos estaría preparado. Bueno, al final… Si hay una señal de identidad… En algunos jugadores se verá que… En algunos jugadores se verá que es más difícil identificar los picks de confort, ¿no? Pero en el caso de Adam, macho, hostia. Bueno, puede subirse, Juan, a nivel 2, ¿eh? Puede subirse… Lo va a hacer, de hecho. Sí, sí, lo va a hacer, de hecho. Ha flasheado el muro, ha robado el rojo y va a gankear a nivel 2. Madre mía, esto te lo hace el insoloco y te apetece volverte loco. Viene Seo al carril superior. Lycorais, esto no se lo espera en la vida. Acaba de utilizar el contraataque. Acaba de utilizar el contraataque. Viene Sejuani, viene con el Hexcellio, le ponen el Ignite en la cabeza. Flashea a Jax en vestida de Sejuani. Primera sangre para Garen. Esto es… ¡Bravo! Lo de Pizarra y Cartabón. Lo de Pizarra y Cartabón, de Escuadra y Cartabón. Primera sangre para B10. Pobre Lycorais, la que la acaban de hacer. Primera sangre para Garen. En verdad, es la polla al Hexcellio. Yo no sé por qué no lo juegan. Lo juegan un poco con Poppy, pero tampoco demasiado. Pero para esas junglas, yo creo que el Hexcellio está muy bien. No tienes como una segunda con el Maokai, ese tipo de campeones. No es como que tengas… Bueno, el Maokai un poco más, pero las mismas se juegan y tal. No tienes como una segunda rama de runas muy buena o muy aprovechable. Entonces, no sé por qué la gente no usa más el Hexcellio. Y esto que acaba de hacer Sheo es literalmente el abecedero. No este en concreto, esta jugada en concreto, pero el hacerle esto a Adam, ganarle la línea automáticamente a Adam minuto tres, es algo que ha hecho mucho en Europa durante este año. ¿Qué está pasando? Bueno, Juhi se escondía, entiendo, para no perder vida en el tradeo. Ha dado toda la vuelta al Iber, ¿eh? No sé si ha ido a guardear, ha dado toda la vuelta al Iber. Acaba de subir al 2 Juhi. Nos cambia la cámara. Gori en medio, que pierde aquí el tradeo contra Oriana. ¿Qué está pasando en bot? Iber se va. Iber se va. Iber no quiere saber nada, ha dado toda la vuelta. No, no, no va a cortar el back. Madre mía. Madre mía. Madre mía, Gori, la que le está cayendo en medio. Tiene el derrape. Iber no ha dado toda la vuelta para nada a Juhi, que está jugando como escondido detrás del muro. Cuéntate. Sí, pero yo lo que no entiendo es cuál es la necesidad, porque aún es real con limpiar encima que le pilles así. Hostia, tiene que ser un fallo gordo, ¿sabes? Y al Rakan más de lo mismo. Ya, ya, es que gankear a el Real Rakan con un Iber no ilusionó lo que más. Y encima el Real… No, y encima sin frío. Que sí, sí. Y encima el Real, o sea, puedes pensar que otro Real iría más gigachat y dice, no, tengo un Real, voy a dodgear bien el combo de Leona, es el único CC que tienen con la turuta, no hace falta ir Cleans, pero no, el Real va Cleans, sabe que también tiene el Jax, tal, o sea, va muy defensivo en ese sentido, sabiendo que puede carrilear si no le atrapan. No sé, o sea, yo entiendo que River ya ha visto la liada que se le ha pegado en top y ha dicho el crossmap es por bot, pero claro, en la bolding no puedes hacer nada, menos si Juhi está perdiendo experiencia porque le hace ilusión. Está el juego detrás del muro, Juhi, entiendo que no sé si llegaba a rango de pillar minions, no sé si es que era también porque, la verdad, no lo sé. Cuidado con Gori, cuidado con Gori, cuidado con Gori, va a tener que flashear, va a tener que flashear el millenar de Golden Guardians que acaba de subir, de hecho, a nivel 5, el nuke todavía está a nivel 4, no ha tenido que utilizar el de Rappi, ha flasheado directamente para evitar esta jugada. Vamos a ver qué quiere hacer aquí B10, porque parece que quieren buscar el engecho Gregori, pero evidentemente no tienen daño para matar a nadie. Juhi que también rota y está en el carril superior. SEO quieren aprovechar quizá el nivel 6 de Garen. Quieren aprovechar quizá el nivel 6 de Garen. No tiene teleport, Likorais, le van a estampar la oleada. Mucho cuidado si consiguen esta jugada, va a ser que no. Se juegan y dicen no lo veo claro, aunque Adam tenga Ignite y nivel 6, no lo veo nada claro. Se va, pues menos mal, porque si llegan a matar a Likorais, está fuera de la partida, pero obviamente es muy difícil matar a Jax debajo de la torre cuando está prácticamente full vida, en medio que siguen y siguen puxando, juhi dándose paseos. La Leona huele a 1-8 desde aquí, Quentin, eh. La Leona está dando vueltas por detrás de Experiencia, está intentando cubrir medio, a la vez ir a bot. De momento no ha podido tirar ningún combo, eh. Esta es la típica, Ibai, que decimos nosotros muchas veces del Dautilus, ¿no? Bueno, voy al río, tiro un ancla, muerto. Y es que tampoco tienes jugada. No, ya vemos que es que además los dos campeones rivales tienen salto, Rakan que puede pivotar, Etreal tiene salto, como decía Mainfreak encima de Etreal va con limpiar, es muy difícil sorprender a Etreal, Rakan con Leona, cuando Tunjungla encima es Ibernauna. Es el partido que sigue muy igualado, tan solo hay 500 de oro de diferencia. Primer dragón, Hestek, en la grita del invocador. Gori, que intenta pushear el carril central. El que más experiencia tiene, perdón, es Adam, también el que más solo me imagino que tiene es Adam porque se ha llevado la primera sangre y la gente hace, oh, ven el proxy farming y a la gente le gusta a Mainfreak este proxy farming de Garen, le gusta, le gusta. Hombre, hombre que sí le gusta. Al final, ese tipo de proxy farming antes era como muy increíble, ¿no? Y ahora ya se ha quedado como estándar para los top laners, la mayoría de top laners, tanto Renekton como Casante como Jax, el propio Garen, o sea, hay muchos top laners que se pueden tanquear la wave ahora mismo y en cuanto tienes al jungler rival en el otro lado y tú tienes presión, pues eso, ¿no? Aparte de que le va a pegar una sableada ahora a los picuchillos bastante bonita, en cuanto tienes al jungler del otro lado, tú haces eso y ganas en el reset pues 10 o 15 segundos del hecho de que el otro tiene que esperar a que la wave llegue donde la torre, farmeársela y tú ya te estás vaqueando porque te la has farmeado 10 segundos antes cuando estaba por la mitad de la línea. Y más con Garen que la verdad que da mucho gusto pillar esos minions, Lickor Ice que de momento sigue haciendo una muy buena línea, creo que va a subir al 7 después del minion grande y B10 que va por el dragón Hextech y parece que no lo va a pelear Golden Guardians, lo van a regalar. Bueno, ya empiezas con buenas noticias, primer dragón, minuto 7, es verdad que a lo mejor no es efectivamente tempranero, pero son buenos nuevos objetivos y no sé, es que está haciendo una partida muy tranquila, tampoco tiene la amenaza de callar Heraldo en contra, ni siquiera te pueden rodear por tempo, o sea, por tiempo del spawn, así que tienes tiempo de resetear incluso e ir tú. Sí, bien. No, no, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí vaaaaaaaaaa! ¡Un hit! ¡No! ¡Capa! La ultimate, la poción, le salvó a Lycorais, que además tiene el TP, jugada bastante buena para Lycorais, por el simple hecho de que Adam ha gastado flash ulti Ignite y no lo ha matado y él puede volver con el teleport, se quedó Adam a un hit de matar a Garen, se va para base a Adam, realmente parece una tontería, pero le sale retable este tradeo a Lycorais, realmente, él no ha flasheado. le ha salido muy bien porque el spot de Adam era, o sea, tiene que jugar así, tiene que jugar a matarle, al final es el Ignite lo que te permite hacer eso, pero ha fallado y ahora tiene que ir con cuidado, con mucho cuidado, de hecho, Adam, porque suele sobre extenderse bastante en línea, especialmente cuando va ganando y ahora no tiene flash, no tiene Ignite, no tiene ulti, el Jaxxed podría llegar a matar incluso. Y el heraldo va a ser para Golden Guardians, se está intentando pelear aquí B10, pero van a llegar tarde, llega la última y por parte de ese Juani, Gori en problemas, Gori que puede morirse, Gori que se da la vuelta, viene Jugi con todo, Gori que está un poquito dormido, Gori que sigue aguantando, andando prácticamente sin hacer nada, el heraldo se lo ha llevado el equipo de Golden Guardians, Gori que no sabía muy bien qué hacer, estaba sin pegar, sin tirar la ulti, sin flashear y finalmente se ha librado y sobre todo lo importante de Quentin, heraldo para Golden Guardians, se lo ha quedado Ivern, aquí ha llegado un poquito tarde B10. Sí, yo pensaba que iba ni más rápido, directamente con Reset, pero bueno, tampoco es una gran pérdida, yo creo que no tienen ahora mismo, viendo cómo van las líneas, ninguna zona clara donde puedes grasear y sacar ventaja más allá del dinero de dos, tres placas, así que bueno, no es lo ideal, evidentemente, pero tampoco es una gran pérdida, así que bien. Gori que además se ha aguantado el flashe, se ha comido la última vez de ese Juani, por un momento parecía que no sabía lo que quería hacer y cuidado con el carlin superior porque aquí se va a liar, cuidado con el carlin superior porque aquí se va a liar, Jax que se da la vuelta, Jax que va a flashear, Licorice que lo acaba de hacer muy bien, acaba de ganar mucho tiempo pero está muerto porque le está encerrando la bro, Licorice que tiene el contraataque, salta, está ganando mucho tiempo, está ganando mucho tiempo, Licorice se va a morir, Licorice se va a morir, Licorice se murió contra Sejuani y pensaba que Azir le podía ayudar pero Azir ha dicho lo siento amigo, yo no puedo hacer nada, aprovecha Golden Guardians para buscar la jugada en el otro lado del mapa, le están campeando a Jax y este Heraldo Mainfreak que va a ser muy bueno. Sí, el crossmate de Golden Guardians es bastante decente, una lástima que el Jax no se haya podido escapar porque realmente hubiese salido muy, muy, muy bien la jugada para Golden Guardians pero es que si lo lees bien se pueden aprovechar mucho estas jugadas porque Sheo hace pathings ineficientes para poder sacar a Adam por delante. O sea, Adam ha intentado seguir por delante por su propio mérito, no lo ha conseguido y ha sido la Sejuani, ¿no? Al final no se ha llevado nada Adam en cuanto a la asistencia pero le ha denegado una wave y media o dos al Jax arriba y ha pillado una placa y ahora ha conseguido un back gratis que es lo que mejor te viene porque tú no tienes teleport. Sí, la verdad que le acaban de arreglar bastante a él ni a Jax a pesar de que no se ha llevado ni asistencia ni Kirchner, que además ha conseguido rematar la jugada. Sí, que es cierto que, claro, cuatro placas para Golden Guardians que le viene bastante bien y Jujiki ya está cerca del nivel 6 para tener el combo entero. Es verdad que ahora con el combo entero puede buscar más jugadas en línea, ¿no? Quentin, a ver qué hace Xeo. Tiene la ultimate, tiene la ultimate, viene Iber, flashea con la falange imperial pero no va a servir para nada. River que no puede hacer nada solo con Iber, pues aquí buena jugada por parte de Xeo. Está pasando lo mal de esta partida, ¿eh? Sí, esto es horrible además para la Xeer porque no tienes teleport, vas a perder esa wave, encima el reset no te va a beneficiar porque se va a ir hacia la torre del lado azul. Eh... Horrible, horrible porque... Bueno, es que encima has gastado el flash, es verdad que el ulti lo vas a recuperar medianamente rápido, eso sí que no es un gran drama, pero yo creo que todo lo que podía salir mal ha salido bien. Lo ha hecho bien, Oriana, la verdad, yo creo que lo ha hecho bien, ¿eh? Bueno, el caso es que, o sea, en esa situación no ibas a sacar nada positivo, eso sí que es un hecho. Ya. Y ahora pues, Oriana que... Ah, bueno, le falta un poquito para el Diandri, y el Garen que, por ejemplo, los solo líneas otra vez más, bueno, yo creo que hablábamos, yo tenía mis dudas de lo que iba a hacer Adam contra Lycorais, pero de momento hoy, pues mejor que el norteamericano y lo de mí, está siendo un gap de narices, la verdad, a favor de Nuka. Si flashear para el otro lado se salva, yo creo. O sea, no había Ignite, le había tanqueado bastante el escudo del Ivern. O sea, tú dices... Ha ido a hacer la play, flashear para la torre de Tier 2, o sea, no, no se quiera el ulti, flashear para la torre de Tier 2 y ya está. Ah, ya, si no hay en Tier 2, ¿no? Ya, pues sí. Ha querido hacer la play de matar a los dos tal y al final... Sí, es verdad. O sea, para mí Gori está jugando una serie muy mala, o sea, se le ve en un nivel muy malo y es una lástima, o sea, ha sido un jugador que ha jugado un nivel muy alto, tanto cuando estaba en China, como cuando subió, ¿no? En Nonshin, me acuerdo y tal, pero ahora a mí... Y en el propio NA ha llegado a ser, yo creo, en algunos momentos el mejor midlaner de la liga. Está muy mal, sí, 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 muy malo. Está muy, muy mal, sí, sí, sin duda. La apertura del Mundial es ahora... Bueno, sí, este es el último partido, o sea, el primer partido que decide quién pasa al play-in, quién llega al Mundial y quién no, y mañana empieza el play-in a las 9 de la mañana. Alma de nube, segundo dragón para B10, que está a un mapa de llegar al Mundial y de dejar al primer equipo eliminado, que en este caso sería el equipo norteamericano de Golden Guardians, que se quedaría a las puertas, pero de momento lo han perdido a Quentin, así que vamos a ver si le pueden dar la vuelta. Sí, al final, mientras tú tengas la serie, quiero decir, si ganas 3-2 remontando, pues sigue siendo una victoria. Es verdad que las sensaciones son muy malas. Ahora mismo, por una vez, cosa que a Adam antes no le pasó con el Garen, sí que va claramente por delante del Jax. Sí. Y hablábamos de lo de ganar la sideline, ahora mismo, bueno, es que le va a quitar la torre tranquilamente y yo no sé en qué momento vuelve Lycorais a ganar los uno contra uno porque precisamente Adam vuelve a hacerse la build de otra cosa no, pero la sideline te la gana. Y... Es que le han dado... Encima te vacila, tú. Le han dado mucha ventaja a Adam esta partida, o sea, le han campeado a Lycorais, has intercambiado obviamente el heraldo en bot para que Stixeyn tenga ventaja, pero Lycorais la verdad que han tenido un partido, un mapa muy complicado. Stixeyn quebrá, que sale muy bien de fase líneas, obviamente se ha llevado cuatro placas y va a tirar la torreta. Ya no tiene placa, pero se la va a llevar sin ningún tipo de problema. Hombre, Shai está en un spot bastante bueno, Mindfreak. Obviamente, ahora mismo no tiene ni un ítem, es bastante useless, me imagino que lo tendrá ahora cuando vaquee. Así que, balones a Stixeyn, y que invente a él, ¿no? Sí, al final, hipercarry con el Iber detrás, que al final hace mucho pill, ya lo sabemos, cura mucho, es bastante asqueroso, pero aún así, a ver, sí que es verdad que el Iber molesta bastante al Real, el Real sigue ganando en rango la Shaya, el Real nunca tiene que exponerse, simplemente spamear Qs, si vas pegando, la Shaya nunca te puede pegar, el problema es que, según como lo juega el Iber, sí que se puede tanquear bastante las Qs del Real, pero aún así me da esa sensación de que tienes que escalar mucho, no sé muy bien cómo es el matchup del Jax contra el Garen, porque vemos tan poco Garen en el competitivo que no sé exactamente cómo es el matchup, pero quiero pensar que el Jax lo acaba ganando en algún momento, o sea, en plan, en tres ítems, cuatro ítems, cinco ítems. ¡Madre! Es un espectáculo, esto es un espectáculo, esto es un espectáculo, flashea Q en la cara y Gnayt, justicia de Maciana y Gori que no puede hacer nada. Es un espectáculo lo de Adam que está jugando su Hungaren para llegar al Mundial y se la pela profundamente. Gori que no puede hacer absolutamente nada, Viri es que quiere tirar el helado en el carril superior. Cada flash Q es kill, Quentin. Es que cada flash Q es kill. Y además, ya no solo ha sido el kill, sino que ha sacado el teleport, el último, decir que volvemos ahora mismo por cooldown, no es un gran... Cuidado. Cuidado con esto, Jugi que busca la jugada, la hoja del Zenith que es buenísima. Diría que ha sido... Bueno, y de hecho, espérate, a ver si le sirve para matar. Último golpe, sí. Diría, Quentin, que es el primer combo de Jugi en toda la partida. Minuto 16 y medio. Sí, sí, yo también lo creo. Sí, sí, lo es, lo es, lo es. Dos torres para V10, por cierto. Hay que decir que ha sido un combo muy bueno. Sí. A mí no verá que V10 aprovecha el helado para llevarse esa torre en cycling para que la Oriana encima consiga todas las ventajas de Satier 2. Ojo, le pueden diviar bien y Margarita. El teleporter raro. El teleporter raro no sí parece que va a servir para limpiar la torreta. Onda de choque ha tenido que flashear. Nuke, evidentemente, no ha sido el mejor TP del mundo. Hombre, le sale bien a V10 a nivel de oro. Simplemente para la segunda torreta de top que han tirado que evidentemente vale muchísimo dinero. Es verdad que Golden Guardians siga 2.000 de oro. TP raro, porque es verdad que acaba de flashear y gastar ulti para absolutamente nada, pero al menos Mayfield ha salvado la torre de medio. Algo es algo. Sí, al final, dentro de lo que cabe, se ha acabado trayendo por el flash del Jax, así que no es tan malo, pero sí que era rarillo ese teleport. O sea, hubiese entendido un teleport de la Tier 2, pero si no, era rarillo. Y lo ha jugado bien aquí Adam, que es lo que hemos dicho. Al final, te han regalado muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo dinero con esas campeadas. Ahora es momento de que use ese dinero para carrilear la partida. Pues bueno, Goli, que también, pues lo ha dicho, le han flasheado la cara con la Q, te mete el silencio y cuando puedes tirar la ulti para quitártelo de encima, ya tienes la espada de Mafia en la cabeza. Lo ha hecho muy bien, Juhi, por decirte en medio. La verdad que el combo ha sido espectacular, flash hoja del Zenith y luego le ha metido la llamarada solar en la cabeza. Lo ha hecho muy, muy bien el support de Golden Guardians. Esto es torreta para V10 y en medio no sé qué van a buscar, pero V10, contínse, comentando la ventaja. Es que al final volvemos a las típicas situaciones que solo por macro consiguen ventajas sin perder nada y aquí los equipos norteamericanos nunca han destacado mucho. Es verdad que a CIR se debería, bueno, no sé si la torre, porque si se debería llevar esa torre, entonces tradeas esa parte de abajo por arriba. Lo que pasa es que como el dragón sale pronto, también deberías perder ese objetivo. Sí que es verdad que es un alma de nube y es el tercer dragón. Está un poco Golden Guardians en la situación que estaba antes V10, rollo, oye, si queréis, os podéis hacer el tercer dragón, no me importa. Tradean por la torre de top, me imagino que intentarán también meter presión en medio, aunque tirar la torre de medio es bastante inviable. Bueno, tercer dragón para V10, va a haber alma de nube, espérate, no sé si lo quieren pelear, yo me imagino que no, pero está por ahí metiendo un poquito la cabecita en Golden Guardians, finalmente lo van a regalar. Este dragón se lo va a llevar V10, el equipo europeo que quiere poner el 3 a 0 y llegar al Mundial, llegar al play-in del Mundial, ser el último equipo clasificado, un play-in recordemos que empieza mañana a las 9 de la mañana, Adam, 2-0 con dos ítems, Mindfreak. Esto va a ser espectacular, ¿eh? Va a ser muy, a ver, yo creo que BDS debería pasar del play-in sin problemas, o sea, el nivel que estoy viendo, sí que es verdad que, a ver, hacemos un poco de coña, tal, nos reímos, pero el nivel de varios equipos del play-in es más bajo del que estamos viendo hoy. Yo creo que el que gane hoy pasa el play-in, seguro. Sí, debería pasar bastante tranquilo, además, debería pasar primero, aunque están en el grupo más difícil dentro que cabe, aún así, deberían pasar bastante fácil y, bueno, ese tiene que ser el objetivo, ¿no? No caer en el play-in, recordemos que Maddlion se ha caído dos veces ya, no puede permitirse Europa que vuelva a pasar. Bueno, lo del licorais ha sido muy raro. No sé si Golden Garens pasaría del play-in. Ya, tengo mis dudas, tal y como están jugando, igual no, ¿eh? ¿Qué acaba de pasar con licorais esta? O sea, en la vida te puedes solo killear Oriana, Jax, es que no tiene posibilidad de que esto pase a no ser que hagas algo tan raro como lo que acaba de hacer. Es que es increíble. Ha saltado al minion que tenía dos metros delante de Oriana como diciendo no te puedo pegar, pero quiero que me veas bien de cerca. El rango, mira, tu carita crack, ¿no? No te puedo pegar, pero mira, mira mi cara, mira mi cara, mira la cara de intensidad que tengo. O sea, mira esta jugada, pero ¿por qué es ese salto al minion? Pero es que además, o sea, ya ha visto a Oriana. O sea, no es... Sí, 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 ha saltado por la ilusión. Claro. Bueno, pues. Es que, de verdad, igual no es el caso, pero a mí la sensación que me da es que Golden Guardians está con actitud como de desgana, como de decir, bueno, somos una mierda, gente, ¿qué tal? Pasamos por... O sea, de verdad, no sé, no entiendo como errores súper básicos. Sí que es verdad que ha bajado el nivel de NA, pero es que este nivel es de, no sé, casi wildcard, no voy a decir wildcard. A ver, seamos realistas y ya no sé valorarte como es a nivel de macro porque no lo hemos visto jugar, ¿no? ¡Vuelve, vuelve, ronda 2! ¡Vamos, Likorais, ahora sí! ¡Vamos, Likorais, ahora sí! ¡Vamos, Likorais! ¡Ahí no te metas! ¡Ahí no te metas! ¡Ahí no te metas! Likorais que va a volver a perder el asalto. Va a volver a perder el asalto y por si fuera poco un amigo la acompañaba para morir con él. Qué gran ejemplo de solidaridad y de amistad que nos acaba de dar Golden Guardians. Te mueres, vuelves y te vuelves a morir, pero no te vuelves solo. Yo me muero contigo. Rakan que va a volver a matar en medio o gracias a Rakan que no han matado en medio, mejor dicho. Madre mía, la traca de Norteamérica, la traca de Norteamérica que es histórica. Vaya mapa de Golden Guardians. Esto es un 3-0. Esto es un 3-0. Nos hemos levantado a las 5 y media de la mañana para ver este nivel de Golden Guardians. Cuentín, esto es increíble. Pero esto es increíble. Bueno, al final Ibai… Es que ha contenido la jugada de Likorais. Se acaba de morir. Dice, ahora lo vuelve a intentar. Te pide su compañero. No tiene ni puta idea de quién está llegando. Y dice, coño, pues yo creo que estoy muerto. Y dice su amigo, no te preocupes, que yo voy contigo, fraseo hacia adelante y yo también me voy a morir contigo. No te preocupes, que caemos los dos y nos vamos a Seúl a hacer IRL con él, barra baja y usted. Y en medio, pues también se mueren. Es que es lo que hay. Hostia, hostia. Es que... Ay, mi madre. Es que no sé qué están haciendo. O sea, no sé qué están haciendo. Parece que han sido ellos los que se han levantado a las 5 de la mañana. También te digo. Están jugando a bien V10, las cosas como son. Pero es verdad que Likorais... Sí, pero... Likorais, después de morir, ha vuelto a intentar la misma jugada y se ha muerto gastando al TP de su compañero que se ha muerto. Es que es una jugada que es horrenda. 0-4-0, Jax. El tema, siendo realistas, es lo de siempre. No sabemos qué nivel tienen realmente respecto a los equipos del play-in, porque no los hemos visto, los Wildcarts. Pero esta jugada, la de antes del Jax, la vemos en Superliga y en Superliga lo criticamos igual. Hay risas en Twitter. Claro, claro, claro. O sea, quiero decir que ese tipo de cosas trascienden el nivel del equipo, sino que a nivel individual dices, oye, esto es real, ¿eh? De hecho, habría gente que mi solo cruce le diría de mí porque es una jugada que yo hago mucho, ¿no? No, no, 100%. Claro, claro. Si estaba recasando a los equipos del play-in y se lo vi hacer esto Brasil, quiero decir que igual no pase. Yo creo que Golden Warriors, jugando a este nivel, te compro que no pasase del play-in. No, no, sin duda. Sin duda. Sin duda. O sea, piensa que V10 está ganando muy fácil esta serie. Cuando V10, evidentemente, no es un equipo tampoco top mundial ni que la gente tenga muchísimas esperanzas en la fase final del Mundial. Luego veremos, al final el LoL es lo bonito. Luego igual nos sorprenden y creo que V10 se ha tenido picos de jugar muy bien al LoL. Pero es que V10 se está jugando con la calma. Es que Adam se ha jugado dos Garens y yo creo que se puede haber jugado Heimer de Ingrada y se la pelaba, ¿eh? Ya. Literal, ¿eh? Tal como están las cosas ahora. O sea, me da la sensación de que Golden Guardians se ha bajado los brazos ya. Y es como, bueno, gente, vayan probando alguna play y tal, no sé qué, pero saben que han perdido. O sea, no sé hasta qué punto ellos asumían que estaban jugando muy mal, que venían en un mal nivel y... O sea, yo de verdad esperaba una mejora sobre todo de Gori. Creo que River ha estado más decente, pero la serie de Gori es para... O sea, la serie de Gori y la serie de Juhi son para enmarcar en cosas que no deberían pasar nunca en el League of Legends. Sí, sí, sí. No sé si el equipo ha llegado roto, ¿no? Lo que dice Mainfreak y ya daban por hecho que el día de hoy iba a ser muy difícil, pero bueno, la segunda partida la han tenido bastante de cara. Yo no creo que haya tanta, tanta diferencia, pero B10 sí que está, bueno, pues, haciendo una buena performance y yo creo que Golden Guardians está bastante por debajo de lo que la gente podía esperar. Bueno, desde luego, yo no sé si es equipo roto, pero está claro que con lo de hoy va a haber cambios. O sea, vale, han quedado cuartos, pero este equipo no era para quedar cuartos de NA y caer en esta ronda del mejor de cinco premundial, digamos, ¿no? Así que. Llega la ulti de Sejuani, últimos segundos de Nashor para B10, de hecho, el Nashor se acaba ya, el Nashor se ha acabado, viene Adam a acompañar a su equipo torre de inhibidor para B10, que si gana se meterá en el Mundial, si gana estará en el Play Engine en el Mundial de League of Legends que empieza mañana. Hoy era la última ronda clasificatoria a menos, bueno, a menos no, a 24 horas de que empiece el Mundial porque son las 8 de la mañana aquí en España, 8 y 12 y el Mundial empieza mañana, 9 de la mañana con el equipo latinoamericano de Rainbow Seven enfrentándose a PSG. Eso ya sí que es el play-in del Mundial y habrá dos equipos que pasen a la fase final con Fnatic, Mad Lions, G2, T1, Genji y compañía, con los 4 mejores equipos chinos, 4 mejores equipos coreanos, 3 mejores equipos europeos más el que se clasifique y los 3 mejores equipos de Norteamérica. Se ha acabado el Nasr, alma de nube para B10, 6.000 de oro por detrás. Mindfreak, ¿le das alguna opción a Golden Guardians? Sí, yo creo que si salta alguien del público y placa 3 o 4 de BDS. Yo creo que puede ganar Golden Guardians. Pues ya lo han escuchado. Si alguien nos está escuchando que esté allí, puede hacerlo. Luego, otra cosa, es que esté el típico guardaespaldas de Leo Messi que te vaya a placar a ti. Pero si alguien nos está escuchando, si alguien nos está escuchando, que lo haga. Nivel 16 para Adam. Qué barbaridad. Y usted está en el LoL Park, eh. Cuidado. ¿Sí? Yuste, salta. Salta, salta y cuando la policía te detenga, di. ¿Pero qué es la Operación Fénix? Dejadme grabar el último vídeo, por favor. El último vídeo. Antes de ir a la cárcel, por favor. Licoré, el 14. Adam tiene unas ganas. Tiene unas ganas. Le voy a hacer engage. Fíjate cómo... Mira, mira, mira. Dice, has caído en mi trampa. Ah, no. Bueno, pues adiós. Joder. Mira cómo corre, tío. ¡Hostia! Increíble, Leona. Llego, testuneo. No, tranquilo, que no abro pa, eh. Paso, paso, paso. Paso, paso, paso. Hostia, mira lo que corre el Garen, eh. Con la caraza del hombre muerto, el cortasendas y el alma de viento. Corre muchísimo. Sí, sí. Y eso que, de hecho, no ha proqueado con lo del Ulti, ¿sabes? Que con lo del Ulti ya sí es un cachondeo. Pero bueno. Corre una barbaridad, madre de Dios. Porque encima tienes teleridad, así que ganas, ¿qué? Fácil, 20 o 30 de movimiento pasivo. O sea que… Esto, si no es nada raro, si no pasa nada raro, es Nashor y se acabó… Va a flashear. Está muerto. Ha chupado. ¡Uy! Le ha dado tiempo a Stixxay, eh. ¡Oh, wow! Ha flasheado ahí, modo pánico total. Se ha vuelto loco Stixxay. Ha apretado todos los botones. Ha hecho un combo con… Con un personaje del Tekken también. Se ha vuelto loco. ¿Ha tirado limpiar? ¿Qué se ha limpiado? Bueno, lo que ha podido. Esto es lo típico de UltiFlash, limpiar y tirar el vaso de agua por encima del teclado. Porque el prender no ha sido el slow del cortasendas, a lo mejor. No sé. Puede ser. Bueno, este Nashor es completamente gratis para V10. Este Nashor va a ser completamente gratuito. Golden Guardians no puede jugar el mapa, no puede jugar la serie. Para que os hagáis una idea, 8 y cuarto de la mañana y la serie pueda acabar mañana a las 8 y cuarto de la mañana ni habremos encendido directo. Porque empieza el play-in 9 de la mañana. Me imagino que estaremos aquí a las 9 menos 20, una cosa así. O sea que... Es que ha acabado muy rápido. Es que ha acabado antes de que empiece la jornada de mañana. Mira, mira, mira. Ahora sí. Adam ha dicho ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ahora me toca a mí, ¿no? Pero bueno, Adam respetando. Tampoco quiere volverse loco. Podría haber chaseado como un animal, pero sabe que no toca. Bueno, otro Nashor. Esto, Cuentín, es cerrar la partida. 3-0. Muy fácil. Tengo que decir que no me esperaba que fuera un 3-0 tan tan fácil. Y ahí viene. Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Hostia puta. No, pero es que... Link con el avisto estaba quitando el war, cabrón. O sea, claro, te ha pegado el slow de la coraza del hombre huerto y en cuanto te ha pegado el slow te ha metido running down. Le estabas viendo quitar el war, que tenías un pinguar ahí, le estabas viendo como te lo estaba quitando en la cara y tú te lo has pegado. Pero Golden Guardians es un equipo roto, yo creo, eh. Yo creo que hoy sabían que no había manera. Se va a morir también, madre mía. O sea, va a quedar un golpe. Se va a quedar un golpe. Juhi, bueno, mira, algo le sale a Juhi. No le ha matado la ultimate de Real. Lo malo es que va a perder el Nexo. Primera torreta que ha caído. Muy fácil para V10. Muy fácil para V10. Mucho más fácil de lo que nos podíamos imaginar. El último equipo clasificado para el Mundial es V10. Stomp absolutamente demencial. 11-1. Doble que se lleva a Crowley. V10 se clasifica al Mundial. V10 estará en el Play-In del Mundial. Golden Guardians eliminado. Mañana sí, Quentin. Empiezan los Wolves 2023.